Si tuviéramos que hacer una nómina de los espacios de práctica científica en los siglos XVI y XVII, tendríamos que mirar a espacios muy diferentes a los que se hace la ciencia en edad contemporánea, en nuestro presente. De todas formas, esta nómina sería prácticamente interminable y entonces hemos elegido para esta lección centrarnos solamente en uno de esos espacios porque consideramos que es prototípico del tipo de práctica científica y del tipo de conocimiento científico que se elaboraba en esos espacios de hacer ciencia en los siglos XVI y XVII. Me refiero al llamado gabinete de curiosidades. El gabinete de curiosidades o gabinete de maravillas o Bünderkammer, que se dice muchas veces utilizando este término alemán, es prototípico de la época que hemos mencionado, de la época de los siglos XVI y XVII. Arranca de la pasión por el coleccionismo, el coleccionismo artístico pero también el coleccionismo naturalístico, en las cortes europeas del Renacimiento. Primero príncipes, señores, grandes potentados, que podían permitirse el lujo de almacenar una colección. Pero después, como ocurre a menudo, otros grupos sociales en ascenso imitaron estas prácticas culturales de la élite renacentista. Y así encontramos que burgueses, banqueros, comerciantes, pero también médicos o boticarios, comenzaron a elaborar sus propias colecciones. Y como ocurre en estos casos, al apropiarse de la práctica cultural del coleccionismo, la modificaron y la cambiaron. Una de las grandes modificaciones es la creación de gabinetes especializados en lo que en la época se llamaba historia natural. En almacenar, coleccionar, ordenar y nombrar los diferentes especímenes de los tres reinos de la naturaleza. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Así, por toda Europa, se expandieron estos gabinetes de colecciones en las reboticas de las farmacias, en los estudios de los médicos, en las mansiones de los comerciantes, de los banqueros o de los aristócratas. Más de un centenar de ciudades europeas sabemos que tuvieron estas colecciones. Unas colecciones en las que el ámbito de lo privado y de lo público era ciertamente ambiguo. Por un lado, evidentemente, se trata de un espacio privado, del espacio del propietario. Pero, por otro lado, se trata de un espacio en el que está hecho para ser visto, está hecho para ser visitado. Y esto lo vemos en muchas de las ilustraciones de la época, como esta que tenéis ahora en la pantalla. He dicho que más de un centenar de ciudades europeas tuvieron estos gabinetes y, sin embargo, muy pocos han llegado hasta la actualidad. Esto se debe, fundamentalmente, a que la evolución de estas colecciones les llevó a subsumirse, en el siglo XIX, en colecciones mayores, en los grandes museos nacionales que surgían a principios del siglo XIX o en las colecciones universitarias. Sin embargo, algunos gabinetes se han conservado hasta la actualidad y, por eso, podemos conocer bien su composición, aparte de que han sobrevivido catálogos y otros documentos manuscritos que nos permiten recomponer esas colecciones. Pero es la existencia de gabinetes como el que podéis ver ahora en la imagen, en Barcelona, el gabinete de la familia Salvador, construido a lo largo de los siglos XVII y XVIII, es gracias a la supervivencia de estos gabinetes que podemos conocer mejor estos espacios de práctica científica. Unos espacios que, como decía antes, habían sido hechos también para mirar, para ser visitados. Esta imagen del gabinete de Nápoles de Ferrante Imperato nos lo explica muy claramente. Unos visitantes prestigiosos, por la manera en la que van vestidos, se les permite la entrada al gabinete por parte del propietario que les enseña el gabinete. Y el gabinete está, por tanto, ordenado para ello. A nosotros nos puede dar la impresión de una configuración caótica del gabinete. Pero en la época no era así. En la época se trataba de reproducir el microcosmos, el macrocosmos, en ese microcosmos del gabinete. Y dar cuenta al reto fundamental, que era la taxonomía, la clasificación, la ordenación de lo creado, la ordenación de esos tres reinos de la naturaleza, y, por lo tanto, crear del caos exterior un orden interior en el gabinete que pudiera ser exhibido.